Bueno, ya tenemos todo cubierto de alfileres, una parte de abajo y una parte de arriba. Entonces procedemos con la cinta, con el último alfiler la sujetamos, sujetamos la cinta y empezamos a cubrir todo el jabón dándole una vuelta. A un alfiler, subir y darle al otro, de esta forma, y así ir sucesivamente hasta terminar con todos los alfileres. ¿Vale? Vamos dándole vueltas, 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 una vuelta arriba, una vuelta abajo y así vamos, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta cubrir todo, tapar todo el jabón. Solo tiene, hay que tener práctica, es cuestión de mañas. Vamos, para arriba, para abajo, que no se vea nada el jabón. Vale, pues va quedando así.